Mi nombre es Josué Fernández, trabajo en laboratorio Sistén desde hace 11 años. Mi nombre es Cidia Madriscoto, trabajo en laboratorio Sistén desde hace 4 años y 6 meses y él es mi esposo, Mario Guillén Montenegro. Mi nombre es Noel Boniche y tengo 11 años de pertenecer a la asociación solarista, que es lo mismo de laboratorio, trabajo en la parte LBS, que es la parte fiscal de laboratorio. El nivel de superación que he llegado a tener ahorita es por el proceso ordenado que he tenido entre mis finanzas, el poder ver un orden en cuanto a mis cuentas, a mis deudas, a mis salidas, porque sinceramente la asociación te impulsa a eso, a tener un orden en las mismas finanzas para solventar tus gastos y no malgastar la plata. Nos sentimos muy orgullosos de poder ser parte. Obviamente se pasó por un ciclo de pruebas y demás para ver que estábamos económicamente bien y podíamos participar. Es que no es fácil ahora obtener una casa y gracias a la asociación pudimos obtenerla. De verdad que sí estamos muy agradecidos con ellos y por esto, de verdad que sí. Nos dimos cuenta, de hecho cuando la parte de don Esteban, el representante de ASUELS, hizo la convocatoria general porque él siempre buscó o busca para los socios de Stein lo mejor. De ese día llegamos, mi hermano nos pasó, fue mi hermano el que nos ayudó a detrás de las cosas y al abrir la casa, es que es una emoción muy grande, de verdad, es una alegría de verdad muy grande. Claro, fue una euforia, fue un destello de felicidad el entrar en nuestro propio hogar. Bueno, a mí no personal, casi me bajan al lágrimas de la emoción. Yo creo que no hay palabras. Es algo increíble, algo inolvidable como tener un sueño en estos, así de hecho realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!